Actualmente volvemos a abrir la convocatoria para 40 estudiantes interesados en esta profesión, en la carrera de trabajo social y en la modalidad también virtual. Tiene una característica particular en el sentido de que el estudiante va a regular su aprendizaje, va a ser autodidacta, con el apoyo y la retroalimentación de los maestros asesores en línguas. Las materias se ubican en una plataforma que también está respaldada por parte de la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la Universidad de Sonora.